Sí, buenas tardes, nos encontramos aquí en Manuel Rodríguez, justamente al llegar a la avenida Cácero, donde el personal de la cuarta compañía trabajó en la liberación de una persona, un hombre, que se encontraba atrapado de su ocho edad. En este lugar, Caravillero y personal de el SAMU, ya en este momento lo derivó rápidamente al hospital clínico, vamos a conversar con Mohamed Ali, de la cuarta compañía. ¿Cómo estamos, Mohamed? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, miren, nos encontramos acá en Manuel Rodríguez, en la instalación de un taller mecánico de camiones, nos encontramos con una persona adulta y aparentemente sufrió una atracción, un atrapamiento, un aplastamiento por la estructura del camión, se encontraba trabajando en sus labores aparentemente, y se encontraba debajo del motor, y el cual los compañeros pudieron liberarlo, y a la llegada nosotros trabajamos en conjunto con personal del SAMU en la estabilización y movilización del paciente, y aparentemente se encontraba en riesgo vital, así que el personal del SAMU lo estabilizó, y en este momento está siendo trasladado al hospital clínico Magallanes. ¿Y semi-inconsciente estaba entonces? Sí. Bueno, el motor de un camión es grande y la estructura. Sí, aparentemente tenía compromiso en la casca tráxica por la gran estructura y peso del motor, pero en estos momentos fue derivado al hospital clínico, así que más ante gente no nos detenemos. Perfecto, Monjame. Estamos acá, Monjame. Perfecto, Monjame. Muchas gracias. Ahí comenzamos con Monjame, paramédico de la cuarta compañía. Aquí vemos el taller que está involucrado justamente en donde ocurrió este accidente laboral, en donde este hombre resultó atrapado, ¿verdad?, producto de la cabida de un camión, a lo cual ya personal del SAMU rápidamente, ¿verdad? Antes de la llegada de bomberos, incluso ya lo habían retirado del interior de este camión, en donde se encontraba atrapado y fue derivado rápidamente con lesiones de carácter grave, aparentemente, bueno, tiene que verificar lo personal del SAMU una vez que llegue al hospital clínico. No señalaba el paramédico de la cuarta compañía, Monjame Ale. Informando, TINGUNO Multimedia. Buenas tardes.